Recuerdo aquella vez, tal como fue Quizás no fuera así, pero está en mí Ahora ya no puedo comprobar Si fue así lo que viví Pero sí que es verdad que recordar Todo aquello me hace feliz Esa es libertad Dejarla así, nada en la fin cambiar Que rápido pasó y visión y digno Ahora solo puedo recorrer con más Si fue así lo que viví Pero sí que es verdad que recordar Todo aquello me hace feliz Esa es mi verdad Dejarla así, nada en la fin cambiar Dejarla así, nada en la fin Dejarla así, nada en la fin Si fue así lo que viví Pero sí que es verdad Que recordar todo aquello me hace feliz Dejarla así, nada en la fin Dejarla así, nada en la fin cambiar Dejarla así, nada en la fin 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 Gracias por ver el video.